Estamos de vuelta aquí y esto parece bastante... Bastante tétrico, todo deba añadir. What the fuck? ¿Qué son estos? Esto es por lo que esto es llamado un centro de tratamiento. O really. ¿Son cápsulas? Estas cápsulas pueden curar un número de enfermedades e incluso reparar ciertas heridas. Guau, eso es una locura. ¿Qué ha tal si tú te montas en una de ellas, Dio? ¿Por qué? Bueno, quizá pueden arreglar lo que quiera que vaya mal con tu cerebro. ¡Es Alice! ¡Ey! ¡Esta Alice! ¿Quieres empezar algo, señorita? ¡Ay, Dios! ¡No, nada de peleas, ya! Bueno, bueno, así es. ¡Azucunan, Dio! ¡Calma ahora, hijo! ¿Tú no te calmas un poco y tendré que lanzarte a una de estas cápsulas aquí? ¡Oh, Dios mío! ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué? ¿No estabas prestando atención? Tiene una función de fríosueño. ¡Uuuh! Creo que eso tiene que enfriar tu cabeza aún. Espera. ¿Dijiste fríosueño? ¡Oh! ¿Eso es donde ellos te congelan, cierto? ¿Y tú puedes quedarte de esa manera por realmente un largo tiempo? ¡Souja! ¡Sí! Acorde a algunos informes que encontramos aquí. Hasta casi hace ocho horas había tres personas congeladas en estas cápsulas. ¿Tres personas? ¿Quién? ¿Quieres decir que tres de nosotros estaban...? No lo sabemos. Pero... ...coco en el 3 de los potos. No hay nada más. El dato está残ado. Todo lo que encontramos era lo que estaba en los logs para las cápsulas. ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí? ¡No! ¡Ni idea! Parte de los registros fueron eliminados. ¡Fuck! Todo lo que queda es cuando la función de fríosueño se apagó. ¿Tienes que tres personas estaban en este pod? ¿Los registró lanzándolos, levantándolos y eso es todo? ¿Quién es quien es ese tres personas? ¿Entonces podría ser cualquiera? Bueno, cualquier excepto tú. ¿Qué? ¿Por qué no Alice? Porque tú no necesitas un dispositivo como este para congelar a Alice. Estoy equivocado. ¿Ah? ¿Ah? Wait. ¿Lo está diciendo por...? ¿De qué estás hablando? No necesitas jugar a ser tonta. Alice. Alice. El agua en tu cuerpo no es agua normal. Es algo llamado Ice Nine. ¡Oh my God! ¡Sí! ¡Sí! Se congela a los 96,8 grados. Eso quiere decir que todo lo que tienes que hacer es ponerte a ti misma en fríosueño es dejar caer la temperatura de tu cuerpo bajo 96,8 grados. No necesitas hacer caer la temperatura de tu cuerpo en fríoso. No necesitas una maquina elegante. Necesitada ¿De dónde demonios Escuchaste eso? De Clover ¿Clover? Oh, fuck Cuando estábamos explorando El Lounge durante la primera ronda Ya veo Oh, my God ¿Qué? ¿Por qué te ríes? ¿Qué es tan divertido? Oh, tío Caíste en ese anzuelo ¿Nisado? ¿Hundido? ¿No es así? Clover estaba bromeando contigo Eso es, si incluso Ella dijese algo hacia ti para algo Era una mentira Una broma ¿Una broma? No, no hay manera de que fuera una broma Estoy seguro sobre ello Tu cuerpo está hecho de Ice Nine Bueno, tú estás equivocado Es un malentendido ridículo Y una leyenda urbana Con aparentemente no otra promoción Alice lanzó una extensa explicación Fue algo como esto Hacia algún punto en el pasado Alguien encontró Una reina egipcia Momificada Congelada Oh, my God Yes Lo que era curioso Sobre esta momia Sin embargo Era que permaneció Congelada A temperatura ambiente La gente comenzó A referirse a ella Como All Ice Lo cual más tarde Se convirtió Simplemente en Alice Los rumores De que su cuerpo Estaba hecho de Ice Nine Comenzaron a circular Y su visa de renegación Se lanzó a solo ser compuesta Oh, my God Por fin hablamos de esto Dicen que la momia Finalmente se derritió Y cuando lo hizo Comenzó a moverse E incluso desde entonces Yo tendría a la gente Diciendo que pensaban Que yo era ella Pero tú lo eres ¿No? Quiero decir En serio ¿Cómo alguien Creería algo tan ridículo? ¿Pero te pareces? ¡Eres clavada! La existencia De esta misteriosa Alice O de ese Y de este hielo Que no se derrite Son solo leyendas urbanas Pero ¿Por qué la gente Cometería ese error Sobre ti en particular? No puede ser Solo porque tu nombre Es Alice Hay toneladas de Alice Ajá ¿Esa causa de tu rostro ¿Y cómo te ves? Bueno, es cierto que soy Amos hermosa Y elegante Alice, ¿verdad? ¿Puedo realmente ser culpada si la gente cree que soy una reina egipcia? Alice, por favor Pero No creo que esa es la única razón Aún así Alguien que cometió ese error Dijo algo hacia mí una vez ¿Qué? Proclamaron que me habrían visto antes Por supuesto Inmediatamente presioné el tema ¿Quieres decir la momia Alice? Dijo Dije ¿Cuándo? ¿Dónde? Por supuesto Ellos estaban perdidos De hecho Empecé Empecé a sentirme un poco mal por ellos Así que les dije algo Si estás tan convencido Entonces quizás Soy de hecho Alice Pero quizás He perdido mis recuerdos Y no puedo recordar quién soy Y así Y así Sigo sin estar segura De por qué Clover Te diría algo como eso Aún así Incluso si ella solo estuviese Bromeando contigo Es Parece un poco Fuera de campo ¿Tú realmente crees Que ella puso Tanto pensamiento Sobre ello Ella solo probablemente Le estaba jodiendo Y era la primera cosa Que le vino a la mente No lo creo Quizás ella quería ver Si él podía Hacerle creer Algo completamente ridículo Sí Podría verla haciendo Algo como eso De Miuji no está convencido Ni yo Bueno Creo que eso es suficiente Cutillo por ahora El asunto del frío sueño Es interesante Pero no creo Que es terriblemente útil Otra vez Te amo Los tres de la torre Están en la casa Están regresando a la casa Están regresando a la casa ¡Gracias! ¡Gracias! Es decir Really No puede ser posible O sea Incluso cuando por primera vez Se lo dijo Alice estaba como nerviosa Como que no se esperaba Que Clover le contaría eso O algo así Wow ¿Esto es diferente? Memento Mori ¡Eso es latín! Sí, eso es latín Esto es Parece como otro almacén Parece como el mismo almacén Pero es distinto Wow Ey Ey Mirad Tres puertas más Todas están brillando en blanco ¿Tú crees? Tienen que ser puertas cromáticas también Pero todas son blancas Estas podrían ser el siguiente set De puertas cromáticas Así es Apostaría por ello Mira Tienen las mismas cajas Cerca de ellas Como las otras puertas No han tenido No han sido Todas del mismo color antes Definitivamente necesitamos Contarle a los otros Sobre esto Cierto Dirijámonos de vuelta Al piso A Ok En serio Esto empieza a ser raro Yo creo que sí es Alice Creo que sí es la misma Alice De la que estamos hablando La momificada Porque de hecho Le sorprendió mucho Lo de que Clover comentase eso Como que no se esperaba Que lo contase Así que yo sin duda Pensaría que tal vez Sí es Pero Debe de haber algo Probablemente no es una coña Lo que dijo Realmente Se ha olvidado O ha perdido La memoria Sobre algunas cuantas cosas De lo que le pasó En Egipto Cosas así Y por eso incluso Tiene una persona Que identifica como Padre Tal vez Quiero pensar Realmente espero Conocer la historia De Alice De una vez Creo que me dará Mucha mucha luz Al asunto Si no siento Que voy a estar Muy perdida Bastante perdida Por ser sincera El almacena Por fin estamos aquí Bueno chicos Tenemos information Sobre nuevo set De puertas ¿Qué? Oh Gracias a Dios ¿Qué? ¿Ocurre algo? ¿Qué es? Finalmente habéis regresado Estaba comenzando A ponerme ansioso ¿Qué ocurre? ¿Algo sucedió? Sí Es Quark Verás Él ¿Qué? ¿Qué le sucedió A Quark? Él se desmayó Sucedió tan repentinamente Solo estábamos buscando En nuestra sala Oh Dios ¿Qué? ¿Qué? Oh Dios Por favor Debe darse prisa Hacia la enfermería Ahora Yo estoy A la hora Pero Si No hay No hay No hay Clover está cuidando De él Pero su condición Podría cambiar En cualquier momento Debería ir Oh Dios Oh no Tenmyoji Apartó acá Hacia un lado Y se lanzó A través de la puerta amarilla El resto de nosotros Intercambiamos Unas cuantas miradas Asustadas Entonces huimos Tras él Allá vamos Tenmyoji Oh Dios ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué pasó? Quark 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 Crío Reacciona Oh Dios Quark Tenmyoji Agarró los hombros De Quark Y comenzó a Agitarle Desesperadamente Fue Clover Quien le detuvo ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Quark ¿Qué es lo que está enfermo? Él está enfermo Y ni siquiera Sabemos Lo que ocurre Con él ¿Qué pasa si Él le haces Que se ponga peor? Entonces ¿Qué se supone Que hago? Tengo que salvarle ¿Salvar? Eso parece Un poco extremo Pero Quizá Él solo tiene Anemia o algo ¿La tiene? No Eso no es Reconozco mejor Que cualquiera De vosotros Él no tiene Anemia Él nunca Solo Se desmayó Antes Bueno Entonces Llama a una ambulancia Y para de asustarte Sobre ello Dio 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 Hijo de puta Esto es serio Dio Por Dios La enfermería parece bastante bien equipada Hay bastantes herramientas diagnósticas Pero Pero Sin un doctor No va a haber mucho Que podamos hacer con ellas Luna Luna Oh cierto Bueno Tenemos a Luna Luna Eso es cierto Recuerdo a Dio Diciendo algo Eso es Luna Tienes una licencia médica ¿No es así? Espera ¿En serio? Luna Es eso cierto Luna Es eso cierto Bueno Sí Pero Bueno Tienes que cuidar de él Entonces Por favor Quark Necesita tu ayuda Vale Vale Veré lo que puedo hacer Creo que esta máquina de ahí Es un escáner médico Es llamado un Adán Usa resonancia magnética nuclear Imaginando para examinar y diagnosticar a la gente Ok Vale Y sobra Así que esa cosa puede decirnos lo que ocurre con Quark Sí Creo que puede No quiero precipitarte Pero cuanto antes mejor Solo haznos saber si necesitas algo Por supuesto Bueno eh ¿Qué pasa? La cosa se ha puesto bastante tensa de repente Todo el proceso tomó solo unos pocos minutos La máquina escaneó el cuerpo de Quark Y dentro de segundos Sus resultados se iluminaron en la pantalla Palabras demasiado complicadas para mí Para entender Pasearon a través de ella Y a la vez que ella las leyó El rostro de Luna se volvió oscuro Oh God Eso está bien Ella mordió su labio Y solo permaneció ahí por un momento Mirando hacia Quark Antes de que ella hablase Bueno yo Sé lo que ocurre con él Me siento terrible diciendo esto Pero Quark está ¿Sí? Quark tiene una infección Una infección viral Oh God Oh no Oh no No me digas Sí Él ha sido infectado con un virus Llamado Radical 6 Oh fuck ¿Recordáis Lo de la pandemia De Radical 6? ¿Cómo? ¿Habéis escuchado de este virus? Radical 6 quiero decir Sí Sí Le dije Le conté a Alice y Tenmyouji Sobre ello Fai y yo escuchamos de ello De Luna Dio y Luna Fueron las dos primeras personas En investigar la enfermería Deben de haber visto La tira de periódico Que Quark encontró Habría permanecido atrás Después del juego AB Y todos se separarían E irían En habitaciones diferentes Parecería como De una manera u otra Todos habían escuchado Sobre el Radical 6 No No Él no puede ¿Cómo él podría haberse infectado? Eso no es posible Algo sobre el tono De su voz Parecía Extraño ¿What? ¿Por qué no era posible? ¿Había Tenmyouji conocido Sobre el Radical 6 Antes que el resto de nosotros? Debe de haber algo Que podamos hacer ¿Cómo podemos curarle? Adam ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno Adam dice que hay Un suero antibacteriano Llamado As... Asselavir Es la única manera De contrarrestar El Radical 6 Si podemos Inyectarle con algo Él debería Él debería estar bien ¿Dónde está? ¿No debería estar en la enfermería En alguna parte? Miramos alrededor Pero no vimos nada No confío en una maldita cosa Que digas Le estoy preguntando a Luna Lo siento pero Dio está diciendo la verdad No encontramos nada Maldita Rhea ¿Qué hay de las otras habitaciones? Sigma ¿Qué hay de ti? ¿Encontraste algo? Lo siento Tenmyouji No Nada como medicina Quiero decir Era solo como un parque Lo siento Mucha vegetación y cosas Pero Nada de medicina Lo siento ¿Qué hay de ti, Ka? ¿Había alguna medicina En tu habitación? Visitamos el laboratorio Había un número de medicamentos Y confundaciones ahí Algunas de las cuales Eran medicinas Pero nada como Lo que estábamos buscando Me temo Oh dios Entonces él va Oh dios no Tenmyouji Mira, solo para asegurarnos Los tres de vosotros fuisteis al centro de tratamiento, ¿cierto? ¿Y estáis seguros de que no estaba ahí? Come on No, no había nada incluso remotamente como eso God damn it Tú fuiste ahí también, ¿no es así? La única cosa en el centro de tratamiento son estas cápsulas de tratamiento God damn it Cápsulas de tratamiento Eso es Si ponemos a Quark en una de estas cápsulas Podría a lo mejor ayudarle, sí Por un momento hubo silencio ¿What? ¿Se levantó? Oh Oh, gracias a Dios Tú estás despierto ¡Alejaos de mí! ¿What? ¿Qué, Quark? ¿Qué estás? Lo siento, abuelo ¿What the fuck? No puedo Yo tengo que Oh dios no ¿Tener qué? ¿De qué estás hablando? Baja el bisturi No es obvio Tengo que Escapar ¿Pero cómo? Baja el bisturi, Quark ¡De esta manera! No, Quark ¿Quark? La mano de Quark se movió como un relámpago Él agarró Él mantuvo agarrado el bisturi Y estaba llevándolo directamente hacia su corazón ¡Ni de coña! ¡Para! No, ni hablar ¡Quieto! ¡No! No, déjame ¡Déjame ir! Bastante duro para un crío Dios, quieto ¡Ey chicos! ¿Podríais echarme una mano aquí? Sí, sí Cierto Estoy en ello Yo también ¡Para! ¡Para! ¡Dejadme ir, imbéciles! ¡Ay Dios! ¡Tenmyouji! ¡Qué demonios estás haciendo! ¡Ven aquí! ¡Ay, por favor! ¡Tenmyouji! ¡Puedes incluso escucharme! ¡Oh! Cierto Vamos, que necesitamos pararlo ¡Malditos seáis! ¡Bastardos! ¿Por qué no me dejaréis ir? ¡Tengo que salir de este cuerpo! ¿What? ¿De qué estás hablando? ¡No pueden encerrarme el alma! ¡Una vez que mi cuerpo se vaya, mi alma puede escapar! ¡No! ¿What? ¡Por favor! ¡Tenéis que dejarme ir! ¡Dejadme ir! ¡Estoy atrapado aquí! ¡Dejadme morir! ¡Tengo que morir! ¡Matadme! ¡Alguien! ¡Cualquiera! ¡Mátame! ¡Mátame! ¿What? ¡Mátame! 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 ¡Jesús! ¡Este niño está perdido! ¡Ey! ¡Que alguien aleje ese bisturí de él! ¡Uf! ¡Bien! ¡Gracias, quienquiera que fue! Cuervadamente incluso parecía darse cuenta de la pérdida del bisturí Él continuó gritando y luchando como que él estaba poseído ¡Dios! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tenemos que calmarle de alguna manera! ¡Luna! ¡Sí! ¿Hay algunos tranquilizantes aquí? ¡No! Bueno, quiero decir... ¿Qué? ¡Hay soforil, Beta! ¿Soforil? ¡Ese es el anestésico! ¡El que está en nuestros brazaletes! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Golpea con algo de eso! ¿Qué? ¡Él estará bien! ¡Es solo un anestésico, Tenmyouji! ¡No le hará daño, lo prometo! Pero... ¡Sólo date prisa y hazlo! ¡Vamos, Luna! ¡Vale! ¡Déjame solo! ¡Vale, prisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, come on! ¡Vale, lo tengo! ¡Bien! ¡Espera hasta que él... ¡Ahora! ¡Hazlo ahora! ¡Cierto! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Ahora! ¡Golpea! ¡Vale! ¡Para! ¡Para! ¡Vale! 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 Sanquínea, ondas cerebrales Todo normal Acorde a estas lecturas Él está en un sueño muy profundo Vale, supongo que estamos bien por ahora Sí Que hay del anestésico ¿Cuánto durará? Él no debería despertar por unas pocas horas Tío, él seguro fue fuerte para un niño pequeño Creo que eso podría ser por culpa del virus Probablemente ataca la parte del cerebro que gobierna la razón Sin algo para mantenerlo, su cuerpo estaba usando cada pizca de fuerza que tenía ¿Por qué lo sabes? ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué? Bueno ¿Cómo es que sabes sobre este Radical 6? Oh, come on, Dio Acaba de salvarle, ¿sabes? Y ha hecho más que tú Oh, no mucho Probablemente sé tanto como vosotros Todo lo que he visto sobre ello está en ese artículo de periódico Esa es la verdad ¿Por qué mentirías sobre eso? He visto otros virus hacer lo mismo Solo estaba haciendo una suposición Bueno, no es prueba suficiente para nada Así que... Así que cuando Quark trató de suicidarse ¿Me estás diciendo que era por el Radical 6 también? Oh, Dios Sí Al menos eso creo Así que qué clase de virus es el Radical 6 Nadie lo sabe El típico silencio Ok, me quedo claro ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Me giré Y seguí la mirada de Tenmyouji ¿Alice? Ahí permanecía Alice Su mano estaba enredada duramente alrededor del bisturí Aparentemente ella había sido la que lo había quitado de Quark Por más que miré hacia ella, sin embargo Más me pregunté si ella lo tomaría para protegerle O por alguna otra razón más siniestra ¿Alice? Ella no parecía estable De hecho, ella parecía de lejos más como Quark Que lo había hecho hace un momento De lo que estaba enteramente cómodo Oh, Dios, Alice No me digas que tú también No me digas que tú también Sus ojos eran magos y ahogados Su rostro era una máscara sin emoción Ella no estaba bien ¿Alice? Hey, ¿te estás sintiendo bien? ¿Alice? Todos vamos a morir ¿Eh? ¿Eh? ¿What? Todos estamos muertos ya Solo los terroristas recurrirían a una guerra biológica Pero ellos, pronto ¿What? Alice, ¿de qué estás hablando? Hey, ¿de qué demonios estás hablando? No lo entiendes Toda la humanidad va a morir El virus se desprenderá Adultos Niños Todos Todos No habrá nadie aquí quede Yo 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 preferiría morir aquí ¿What? Espera Alice What the fuck, Alice Estábamos todos Demasiado Atónitos Incluso para intentar retenerla Solo permanecimos ahí A la vez que ella se giró Y se lanzó a través de la puerta Oh no Maldita sea Alice Mejití yo mismo Y corrí tras ella Oh no Alice, ¿de dónde estás? Pero estos pocos momentos de duda Habían puesto demasiada distancia Y demasiadas puertas entre nosotros Fuck Mierda ¿Por qué camino se fue? ¿Derecha? ¿Izquierda? Seguí intentando decidir Cuando todos los demás salieron de la enfermería ¿La perdiste? Sí No sé por qué camino fue Bueno, dividámonos y busquemos Rápidamente Ella no puede haber ido demasiado lejos Cierto Mira Si la encontramos probablemente es mejor No gritar o algo Solo haced lo mejor posible para no provocarla ¿Entendido? Entendido Tenmyoji Creo que deberías quedarte aquí con Quark El resto de nosotros podemos buscar por Alice ¿Suena bien? Sí Me quedo aquí Entendido Vale Movámonos, gente Vayamos Dios ¿Cómo la cosa se ha liado párdena en un momento? Hacia la orden de Fine Nos dividimos Dirigiéndonos en diferentes puertas A la vez que corrí pensaba ¿Dónde debería buscar por Alice? Tal vez el long sería una buena apuesta Dios ¿Cómo se ha podido liar tan párdena en solo un momento? ¡En un momento! El mundo El mundo ardido Ardido Literalmente Con lo que acaba de pasar What the fuck Dios Estaban siendo episodios muy calmados hasta ahora Dios Nadie aquí, ¿eh? ¡Maldita sea! ¿Dónde se fue? Quejarse no iba a ayudar en nada Ya, cierto Necesitaba ir a buscar en alguna otra parte Vamos a buscar en alguna otra parte, pues Tal vez en el jardín Creo que al final Alice va a estar en el jardín Tal vez deberíamos ir allí, Sigma No sé Como que el jardín se ve como el típico lugar tranquilo para Respirar después de haber dicho que todo el mundo se va a morir No sé Lo pongo como teoría, ¿eh? Pero al final va a estar en el jardín ¿Qué os apostáis? Es como el típico lugar donde vas después de haber pasado algo hardcore Yo apostaría al jardín sin duda Oh, el centro de tratamiento Creo que está en el jardín, Sigma Sigo insistiendo No me hace ni caso, Sigma Y luego soy yo la que... Oh, yo me había confundido con Pac-Man Y las medusas Genius, Naoki La que confunde medusas con Pac-Man Porras Nada en el centro de tratamiento tampoco Necesitamos encontrarla rápido Ella va a hacer algo malo Si no hubiésemos detenido a Quark Sí, se habría liado Necesito darme prisa Me dirigí hacia el jardín en siguiente lugar ¿Ves? El jardín era la apuesta desde el inicio Sigma ¿Por qué no me hiciste caso? Sigma no me hace caso Nunca Nunca en absoluto Y eso soy la que lo maneja Debería reñirle más por respecto a eso Yo lo creo No sé qué es lo que pensáis No habrá más pósters suculentos para Sigma ¿Dónde está? ¿No está aquí al final? ¿No está? Solo había ido unos pocos pasos del camino A través de la hierba Cuando me detuve ¿Qué es lo que me ha dicho? ¡Oh, mierda! ¡Alice! ¡Oh, ahí estás! ¡Bien! Me alegro de que te mostraste ¿Ah? Acabo de llegar aquí hace un minuto ¡Oh, Dios! Ella estaba de esta manera cuando la encontré Cuando te mostraste estaba preparándome para llevarla a la enfermería ¿Entonces ella está viva? Sí Su respiración y pulso parecen normal Ella no parece tener alguna herida externa ópia Así que ella solo está inconsciente Parece de esa manera ¿Qué hay del bisturí? No parece como que ella lo tiene Lo tendrá pero escondido Creo que ella probablemente lo dejó caer de camino aquí Seguramente lo tiene guardado De todas maneras necesitamos llevarla a la enfermería Vale, cierto No estaba mal Échame una mano aquí Sí, cierto Vale, yo te he hecho una mano ¡Oh, fuck! Seguro que eso asustó a más de uno Alice era más ligera de lo que esperaba Y Fai y yo nos las arreglamos para ir a la enfermería Seguro que eso asustó a más de uno ¡Maldita estúpida fucking lámpara! ¡Te voy a reventar! Por haberme fastidiado el gameplay Just saying Vale, por favor Prestad atención todos Necesitáis escuchar esto El Adán ha terminado escaneando a Alice ¿Qué decía? Sus resultados son idénticos a los de Quark Oh Ella también ha sido infectada con Radical 6 En nuestro camino de vuelta Fai se había ido a recuperar al resto de los participantes Oh, God También está infectada Siete sets de ojos se abrieron de golpe a la vez que Luna habló Oh, no No ¿Qué le va a suceder a ella? Bueno, como dije antes Solo hay una manera de curar el Radical 6 Hay un tratamiento especial antiviral Oh ¿Tú sabes lo que es el Imunoglobulin? ¡Acerte! ¿Imunoglobulin? ¡No! No tanto Es otro nombre para anticuerpos Algunas personas tienen anticuerpos que pueden luchar contra el Radical 6 Que afortunados Estos anticuerpos son las bases para el Axelavir Espera ¿Qué hay sobre estas cápsulas en el centro de tratamiento? ¿No podemos solo permanecer con estas? Cierto Pensé en eso también Así que fui y eché una mirada más de cerca hacia ellas Desafortunadamente Oh, no va a funcionar, ¿no? No pueden curarlo Correcto Pueden suprimir los síntomas por un rato Pero no pueden matar el virus en sí Fuck La única manera por la que podemos ayudar a Alice y Quark Es si encontramos algo de Axelavir Pero las cápsulas los mantendrán de ponerse algo peor, ¿cierto? Sí Entonces, ¿a qué estamos esperando? Uno de vosotros, coged a Alice Vamos al centro de tratamiento Ok Lo prefiero mejor que nada A la vez que él habló, Tenmyouji se movió hacia Quark Y levantó su pequeño inconsciente cuerpo fuera de la cama Quark permaneció ligeramente a la vez que Tenmyouji le movió Y algo cayó fuera de su bolsillo con un suave clic ¿What? Me arrodillé lentamente y lo recogí ¿Es esta medicina? ¿Qué? Bueno, ¿qué es? Espera Hay un nombre en la etiqueta aquí ¡Axelavir! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡La encontramos, Sigma! ¡Eso es la cosa que puede curar el Radical 6! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! Pero... ¿Por qué? ¿Por qué Quark la tenía? Tal vez... ¿Qué? ¿Qué? Tal vez la encontró antes ¿Qué? ¿Antes cuándo? Primero, yo y Yotsuba-san y Kuwoku-kun han buscado un sitio de biolabó Exploramos el laboratorio Estaba al otro lado de la puerta roja Sucedió que me di cuenta de Quark poniendo algo en su bolsillo ¿Él lo ocultó? Si era o no su intención, no está claro No tuve la oportunidad de preguntar a la vez que él se desmayó inmediatamente momentos después No se sentía apropiado ir a indagar alrededor en sus bolsillos para ello después de eso Para ser honesto, también se me pasó por la mente Todos estábamos más bien preocupados por él y por llevarlo a la enfermería tan rápido como fuera posible Es entendible ¿A quién le importan sobre los detalles? ¡Lo tenemos! ¡Date prisa y dáselo, Luna! ¡Ey, espera un minuto! ¿Qué hay de Alice? Realmente importa si ella va primero o no Lo siento, pero no creo que podamos hacer eso ¿Qué? ¿Qué? Solo hay suficiente aquí para una persona ¡Oh my god, no! La única manera que tenemos para administrar esto es con la pistola de inyección Y la manera en la que funciona usa toda una botella cada vez para apretar el gatillo En otras palabras, no podemos dividir la dosis en dos o algo Porras Cierto Mientras todos permanecimos atónitos, Fai se movió Dirigiéndose hacia Quark, ella rápidamente recorrió sus manos a través de sus ropas Entonces dio un paso atrás con un fruncimiento y un pequeño agitamiento en su cabeza Nada Esa era la única botella ¡Fuck! ¿Crees que podría haber algo más de vuelta en el laboratorio? No Desafortunadamente no ¡Oh Dios! Solo suficiente medicina para una dosis Solo una persona puede ser salvada ¿A quién deberíamos dársela? ¿Alice? ¿O Quark? ¿Qué demonios es esto? No hay manera de que solo vamos a salvar a uno de ellos Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tengo que soltarlo? ¡Vamos a salvarlos a ambos! ¿Cómo? Eso es... Necesitaba calmarme Piensa Tiene que haber alguna manera de salvarlos a ambos de ellos Fue ahí que lo sabía ¿Qué? ¿Cómo que tuve continuo? ¿Cómo que tuve continuo? ¿What? ¿A qué? Espera No me digas que ¡FUCH! 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 ¡Espera! ¡FUCH! Gracias por ver el video.